¡Bienvenido! Dice, espero que me sigan con sus palmas ¡Dice! La pepa se estaba acercando cuando yo estaba cantando Paraba fuerte a las orillas de madero y motolínea Entonces yo me di cuenta que la gente se reía No sé qué tengo yo que causo risa y emoción El mago estaba logrando impresionar con tanto truco Mientras que yo estaba esperando que fuera ya mi turno Y entonces me preparé, había llegado mi momento Y a mucha gente canté y hasta los polis me gané Soy artista callejero Mi escenario, el corazón y mis luces son el sol Que me alumbra desde el cielo Soy artista callejero Pues me encanta compartir con los que pasan por aquí Lo que amo y es mi sueño Y dice, ¡Bam, bam, 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 al ritmo! ¡Vámonos! Llegaron los bailarines, los beat-ups y los transformers Poniendo de buen humor a todiditos los gruñones Y es que en las calles te encuentras todo tipo de talento Compruébalo y verás, te enamoradas del centro Soy artista callejero Mi escenario el corazón y mis luces son el sol Que me alumbra desde el cielo Soy artista callejero, sí señor Pues me encanta compartir con los que pasan por aquí Esas balmas, que viva México Esto es un avión Lo que amo y es mi sueño Sí señor Los amo Con esta canción me voy a despedir Muchas gracias Pero quisiera antes de tomarme una foto con ustedes Decirles que este va a ser para un reportaje del artista callejero como yo Que en verdad crean en sus sueños Y que todos en México nos unamos Para atravesar las puertas difíciles que nos vienen Nada más que la unión entre nosotros Que sea un día de mucho amor Y por eso quisiera con ustedes cantar una canción Se las dedico a ver si me pueden seguir Fíjense bien Dice Tiempo ¿Cómo? Tiempo La vida está hecha de momentos La vida está hecha de momentos Y en los detalles más sencillos siento Y en los detalles más sencillos siento Y esa es la frase más importante Que vale la pena vivir Que vale la pena vivir Muy bien Ya se la saben Ahora sí la van a cantar Ustedes se las dedico a todos ustedes con todo mi corazón Flor Amargo y Sintescai Flor Amargo ¿Cómo nos llamamos? Flor Amargo Todos somos Flor Amargo Yo soy Batman Pero ustedes son Flor Amargo Ahí les va ¡Batman! ¿Listos para cantar conmigo? ¡Ensaño! Tiempo La vida está hecha de momentos Y en los detalles más sencillos siento Que vale la pena vivir Van ustedes Van ustedes No se me ha olvidado ¡One, two, three, four! Tiempo La vida está hecha de momentos Y en los detalles más sencillos siento Que vale la pena vivir Eso los de allá sí se la aprendieron Fíjense bien Un mensaje para ustedes con todo mi amor De Flor Amargo y Sintescai La vida he enseñado Que solo en el diccionario Está la palabra éxito Antes del trabajo Que no hay verdades absolutas Ni frases perfectas Vivir y ser feliz Es la única meta Es la única meta No existe mal No hay uno que por bien no venga Las cosas más bellas son gratis Sonreír Nada te cuesta El pasado ya ha olvidado El tiempo es relativo Si quieres Ven amor Tú mi amor Y pásalo conmigo Ustedes Tiempo La vida está hecha de momentos Y en los detalles más sencillos siento Que vale la pena Y aquí perna Sí ¡Va! 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 Viviré sin preocuparme De día de mañana Disfrutaré una tardecer Mirando mi ventana Y comeré una fruta Mirando sus colores Y gozaré un jardín Lleno de flores Aprenderé a bailar ¡Uuuh! Y hacer pasteles grandes Y con mi perro Iré a pasear Corriendo por las calles Y llegaré a la playa Con solo tu mirada Si yo tengo tu sonrisa Amor Nada me falta Todos Tiempo Mira esta hecha de momentos Y en los detalles más sencillos Siento Que siento Que vale la pena vivir Y todos Que vale la pena vivir No importa por lo que pases Vale la pena vivir ¿Qué? Que vale la pena vivir ¡Uuuh! Que vale la pena vivir ¡Uuuh! Que vale la pena Vivir Solo es tiempo ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Muchas gracias amigos Con esa me despedí Yo fui Flor Amargo Así dicen a este movimiento musical Es un movimiento musical Que busca abrir nuevas oportunidades A músicos callejeros Y artistas mexicanos Que como yo Buscamos una oportunidad Les pido que si alguien quiere aportar Para este disco Va a venir su nombre Escrito Y de México A donde Dios quiera que este disco llegue Va a llegar con su nombre Si alguien gusta aportar Al menos una sonrisa Una palabra Esto Este proyecto Es suyo Es de México Es de todos ¡Uuh! 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 ¡Uuh!